Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo que os traigo uno de los vídeos que más gustan y es un super haul de Aliexpress así que si no te quieres perder todas las cositas que me han ido llegando con cuenta gota en esta cuarentena de Aliexpress quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, deciros que me iba a esperar que me llegaran unas cuantas cosas más, pues eso, pues hacer un haul más grande pero digo, es que con lo que me está llegando así, de a poquito, de a poquito, de a poquito y tenía acumulado unas cuantas cosas y digo, mira, le enseño las cositas nuevas y aparte voy a hacer bueno, me han llegado varias cosas nuevas, pero digo, y también voy a decir lo que más 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 favorito y las cosas de últimas que me han llegado, lo más bueno de Aliexpress digo, y así, pues eso es un poco recomendación más aparte de todo lo que me ha llegado nuevo así que lo voy a enseñando, pues poquito a poquito y la primera cosa que me llegó hace unos días y estoy encantada, ¿no? lo que le sigue, recomendable, ¿no? recomendadísimo me llegó este paquetito de aquí lo vamos a abrir, viene super bien envuelto con las burbujitas y es la caja de un reloj, ahí se puede ver, Smart, de estos inteligentes y brazalete, Smart, brazalete y es este reloj de aquí no puedo estar más contenta, es que no me lo quito desde que me llegó viene cargado y han pasado ya una semana que lo tengo y no he tenido que cargarlo todavía a la luz trae con su cargador y le pulsa pues eso, ahí lo estáis viendo es un reloj inteligente, por atrás tiene para medirte las pulsaciones para cargarlo ahí lo podéis ver va cambiando, no sé si lo veis con el foco pero te va cambiando, te mide las pulsaciones el bombón me lo ha conectado al traer una aplicación para el teléfono y pues eso, te va diciendo las calorías aparece todo en español, que es super importante te enteras de todo porque te aparece todo en español me pone por ejemplo que tengo de... te mide el sueño todas las notificaciones del móvil pues los whatsapp, las llamadas, todo puedes coger las llamadas desde el... desde el... pues desde el reloj puedes leer los whatsapp puedes ponerle música, fotos te dice el clima, pues que hay 24 grados, tal, tal ahí lo podéis ver luego que más cositas para deporte, pulsación, donde encontrar el teléfono si has perdido el teléfono, pues también te dice que pulses y... y para que suene tu móvil y sepas dónde está ¿qué más cositas? pues tiene varias... varias pantallas le puedes poner, por ejemplo, esta es que no lo voy a enseñar porque ahí con el foco no lo vais a ver te pone varias pantallas y luego aparte, en deporte le puedes poner caminar, correr pasos, corazón la de esta arterial en medida SPO2 que no tengo ni idea de lo que es y en deporte le pulsáis y te dice espalda, caminando corriendo, ciclismo y montañismo y le pulséis al deporte que vayáis a hacer y os cuenta las calorías estoy encantada, ¿no? encantadísima pero encantadísima pues eso, trae ahí el pulsómetro y eso como ya he dicho y las pantallas y sobre todo lo mejor porque yo decía esto vendrá en inglés y más o menos pues lo intuye y ya está y viene en español así que está genial y la aplicación para el móvil también es muy intuitiva muy... pues muy fácil de utilizar y lo tienes todo conectado en el mismo cuando te vibra en un lado te avisa el mensaje en el reloj y luego aparte de esa pulsera te trae esta también y el cargador lo tengo allí puesto te trae este tipo de pulsera que es como metálica y se cierra con... se me queda pegada porque tiene imán se cierra con sistema de imán y también me parece muy bonita para si la utilizas más como de vestir pues digamos que queda así se cierra con el imancito y aquí pues iría el reloj y es como en un... en un rosita en un rosita y me gusta mucho ahí lo podéis ver y es súper fácil porque... ¿veis? se... se pone muy... con el sistema este de imán se agarra muy fácil así que esto es súper recomendable estoy súper contenta y llevo la... desde que me vino hace una semana no me quito el reloj de la mano súper contenta y el precio no sé si lo he dicho pero salen 19 euros está el mismo o por lo menos en la foto parece el mismo por 15 euros por 14 pero... por 17 yo por 4 o 5 euros no me arriesgo y cogí el que mejor recomendaciones tenía que el vendedor fuese fiable y pues eso lo cogí de 19 euros y me llegó... me ha llegado esto de las cosas que me ha llegado más rápido yo creo que esto viene directamente desde Madrid o de aquí desde España así que súper recomendable y estoy con mi reloj que no entro yo en sí otra cosa de tecnología que me ha llegado estos últimos días y va genial súper 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 recomendable y son los auriculares Xiaomi esto es inalámbrico son Xiaomi y me costaron 21 euros creo que salen estos también me llegaron muy rápido yo creo que también el store lo tienen aquí en España y pues viene su cajita te trae los cables el manual de instrucciones todas tus cosas lo voy a dejar ahí metido que no se me pierda y yo me elegí uno o sea el auricular y aparte traía una fundita lo quise elegir con funda esto lo voy a dejar todo en los links tanto del reloj como de los auriculares que son mis top 10 en la cajita de información este me lo pedí con la cajita viene en negro pero yo me quise pedir que valía un par de euros un euro y pico más carito que te trae la funda de silicona para ponérselo o sea la caja es esta negra que pone ahí el Mi de Xiaomi pero yo le quise la quise pedir con la fundita de silicona porque me parece que protege más la caja lleva por aquí el pues la clavija para que directamente con el cable lo cargue o sea los auriculares se cargan en su caja y son estos de aquí son comodísimos o sea te lo pones y se queda el aparato se queda enganchado justo dentro de la oreja y no se mueven para nada puedes correr puedes saltar puedes hacer el tipo de deporte que quieras se escuchan genial van genial y recomendable no recomendadísimo esto lo tengo allí al lado de mi ordenador y me lo utilizo para todo va por sistema de bluetooth y lo mismo cuando quiero escuchar música estoy limpiando por la casa me pongo mi de esto me pongo la música en el móvil y yo voy por la casa limpiando tan alegre y tan contenta y no molesto a nadie cuando edito los vídeos igual pues si edito por la noche no tengo que molestar a nadie y estoy con mi auricular expuesto recomendadísimo espectacular esto y el reloj vamos los dos bombazos que he pedido yo por Aliexpress en los años que llevo pidiendo cosas por Aliexpress otra cosa que esto no me ha llegado ahora pero me habéis preguntado tanto tanto tantísimo y es como va el limpiador facial imitación pues eso al foreo va de 10 o sea todavía no he grabado mi rutina de noche porque estoy esperando que me lleguen unos productos pues para incluirlos en la rutina de noche y enseñaroslo por eso no la he querido grabar ya pero esto lo utilizo todas las noches y todas las mañanas o sea esto para mi es la vida lo he recargado creo solo una vez y llevo utilizándolo ya 4 meses o sea la batería le dura infinito y luego es súper blandito estos de aquí son como más gruesitos y estos de adelante son como más los filamentos son como más suaves luego trae aquí el botoncito ahí se enciende no sé si se aprecia una luz azul por abajo de que está encendida y está vibrando ahora mismo le puedes dar a más y a menos y ahí se apaga otra vez va genial 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 y vibra cada 30 segundos hace como una vibración diferente o sea te avisa para que cambies de zona de la cara y lo hace 3 veces o sea te tira pues limpiándote la cara un minuto y medio en 3 secciones de 30 segundos y va pues yo me suelo dar pues la barbilla por aquí por aquí por aquí cuando cambia pues me cambia la nariz la zona de aquí cuando vuelve a vibrar pues ya es la zona de la frente yo divido la limpieza en esas 3 zonas y va genial sale a 4,95€ os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información lo tenéis en muchos colores yo me lo cogí en este fucsia y va genial y me deja la cara genial o sea la Foreo original no la he utilizado nunca porque no me he gastado los ciento y pico euros que vale pero esta 4,95€ a mi me deja la cara espectacular otra cosita que recomiendo mucho muchísimo que siempre en todos los hauls pues suelo comprar algo de plata y lo recomiendo muchísimo en esta ocasión me han venido estas dos cositas para mi pulsera de Char que ahora mismo no la llevo puesta y es de la marca Vamoer o Amoer o no sé como se pronunciará os voy a dejar también el enlace en la cajita de información y en esta ocasión bueno viene todo tan cookie metido en sus bolsas de joyería super bien es de plata a mi todo lo que pido de plata a mi no se me ha puesto feo o sea que es de plata de verdad porque hay otras veces que te ponen 925€ y luego es fail pero esto no y en esta ocasión me pedí este char que os lo voy a enseñar porque es precioso es preciosísimo y se lo voy a poner a la pulsera en cuanto pueda no me quiero poner estos días tantas cosas porque dicen que el virus como que en el hierro se pega más entonces prefiero ir con la mano más desnuda me pongo las 4 cosillas para grabar pero luego para salir a la calle me lo quito uno de los char es estos ya sabéis que me encantan las mariposas y son 3 maripositas 3 maripositas ahí entrelazadas y veis se mete por ahí la pulsera y las 3 mariposas son preciosas me chifla me encanta y me parece super fino y luego para la pulsera me pedí también la cadena de seguridad pues eso para no tener el miedo de que se te vaya a abrir Jimena mi amor estoy grabando ya acabo ¿vale? ya voy a salir contigo ya voy mi amor y la cadenita de seguridad es esta de aquí también me parece super bonita la veis ahí o sea la cadena de seguridad va así y aparte lleva un trocito de cadena con un corazón que no sé si se aprecia pero es buenísimo 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 y la plata es como muy blanquita me gusta mucho ahí está con el corazoncito colgando y la pues la cadenita de seguridad pues para eso para que no se te si se te abre y que no se te vaya a perder me parece monísimo y va todo super bien envueltecito en su bolsita genial y este creo que me costó 7 euros 6 euros 7 pues que para tener en cuenta que es que es plata es que me parece que está genial de precio ya me diréis y el chan creo que 4 euros y pico yo me suelo comprar pendientitos así muy pequeñitos que también salen a 4 euros y algo anillitos y sale todo genial y por último os voy a enseñar lo último que me llegó y mi niña se volvió loca y es que este año el cumpleaños aunque me parece a mi que vamos a celebrar bien poco y lo vamos a hacer solamente la familia pues eso los abuelos y los primos y los tíos ella quería su cumpleaños de la fros y va a tener su cumpleaños de la fros pero por todo lo alto y le ha llegado este paquete que viene todo es como de fiesta y viene todo en la misma bolsita y lo vamos a abrir para ver lo que traen y esto también os voy a poner el link porque no me acuerdo exactamente yo creo que esto saldrá en torno a los 6 euros y pico me suena a mi que costó porque traen un montón de cosas y es pues eso para hacer las fiestas temáticas de lo que quieras de la princesa que quieras de Mickey de lo que quieras lo encuentras todo por Aliexpress y yo por ejemplo le pedí estos platitos de cartón pues con la cara de la Elsa y la Anna luego los banderines para ponerlo por el techo todo también de Elsa y Anna las servilletas compañeras igual todo de la Frozen este año es Frozen total aunque el cumpleaños en pleno julio pero vamos a estar así en tirantilla y con unas calores que nos caigan por aquí pero todo lleno de copos de nieve y el cumpleaños de la Frozen eso lo sabe vamos esto es un globo para inflarlo de estos de helio que es el Olaf grande y el mantel de la mesa que venía también así envueltito pues todo de la Frozen todo 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 de la Frozen me llegan me tienen que llegar otros globos que ya se me ha hasta caducado eso de darle a como se dice abrir disputa porque me está tardando muchísimo con todo lo que está pasando del encierro que no están pues repartiendo igual y me falta por llegar unos globos que pone número 3 que cumple 3 añitos y varias cosas me faltan bueno me faltan por llegar muchísimas cosas me refiero del cumpleaños y ya está que cuando me lleguen los siguientes pues que pueda reunir unas cuantas cositas más pues haré el siguiente score de Aliexpress porque tengo pedido un montón de cosas pero a ver si ya se vuelve a la normalidad las cosas del reparto y todo esto y la vida en general que vuelva un poquito a la normalidad y ya está chica lo voy a dejar todo linkeado en la parte de abajo son cosas recomendables 100% y si lo pedís no os vais a arrepentir porque está genial que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que sea así déjame tu dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y es totalmente gratis y que nos vemos en el siguiente muy pronto muy pronto muy pronto chao chau 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 chau